Bien, oye, hoy, escucha, el equipo mejoró mucho, jugó mejor, si es que nos robaron, escucha, nos robaron porque era un gol legal y era el 1-2 y luego nos marcaron el 2-1, es que nos robaron, el equipo jugó mejor y es que nos robaron, pero es que si no nos llegan a robar ganamos, hombre, porque el equipo jugó mucho mejor, si no nos llegan a robar ganamos, el equipo, una mejoría de la hostia. Y así, y así, así irá la gente por la vida, esta semana irá así, será el debate en los chigres, en las cafeterías, en la calle, cago en 10, que pena, que no ganamos y perdimos, que justicia, vaya robo, tenemos el partido ganado porque mejoramos y... Y sí, y así hasta el domingo que llegue el Málaga, ¿no? Bueno, yo por lo que vi por ahí, allí hay un poco la dinámica de lo que leo, eh, o sea, leo eso, leo gente que dice, joder, es que el equipo jugó mejor, jugó mejor No sé, yo llámame loco, pero... Si vienes de comer mierda y te van a comer mierda con un poco de quechú, vale, pues... Sabes mejor la mierda, ¿no? ¿Eh? Si no, o sea, tú tanto comer mierda seca, cruda, ¿eh? Incluso un poco, ya, en plan mal, echéte un poco de quechú y dices, tú, joder, esta mierda está más rica, ¿no? No, porque del jugar mejor... No sé, yo debo de ser muy poco exigente, chavales, debo de conformarme con poco, no sé O igual ya que vi alguna vez al Sporting jugar mejor y me parece que estoy una puta mierda, no sé vosotros qué opináis, pero bueno Dejad un like si estáis un poco en mi onda, si no, pues oye, no sé, argumentadlo en comentarios Porque este equipo hay que creer en él después de perder hoy 2-1 contra el Almería Todopoderoso Almería, con todo el respeto del mundo de la Almería, que nos pintó la cara, ¿vale? Sea por A o sea por B, nos ganó Que tenemos que tener un gol legal en el marcador, te lo compro Pero bueno, si tenemos que miagar otra vez, que por una cosa o por otra perdemos Yo voy a deciroslo rápido, voy a deciroslo para que no se nos vaya muy allá el blog En un par de datos Un par de datos, sí De los últimos, o sea, de los 12 partidos que íbamos de Liga Tres victorias, vamos a hacernos la idea de ese número El Sporting hace seis meses que no gana fuera de casa, con Baraja ¿Vale? Segundo dato, ya está Ya está, yo no quiero más datos que eso Estamos a dos puntos del descenso Mira, os doy un tercer dato Dos puntos del descenso, un partido la semana que viene Pum, pum Y en descenso, a segunda B A segunda B Escuchad como suena, eh Sporting, descenso, a segunda B Empezar a, eh Con Baraja, y es lo que nos espera Este equipo no funciona La gente, no, porque puso muchos de los de Copa Vale, pones muchos de los de Copa Muchos de los de Copa, ¿qué? Poner a Pablo Pérez Que volvió a jugar bastante bien, incluso marcó un gol A Jurjevic, que en el gol hizo lo bien A Salvador, que en el gol y el que da el paso a Jurjevic Pero luego coges y con tus dos cojones Pones a Molinero de lateral izquierdo porque pues Y dejes a Canella en banquillo porque pues Porque te sale de los cojones Y tú, no Traver, hermano No, primero dejes a Cerro, en Gijón No Cerro, no, no Que el otro día jugamos con Extremos y el equipo jugó bien y ganaste 2-0 Leibar No, 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 Cerro, tú quedes en casa Y luego dejes a Traver también Ya ves los de Almería y dices, no, no, a la grada Dejeslo él y a Sousa Que vale, entiendo que quieras probar un medio campo como probaste Salvador, Hernán, Pablo, Pérez Pero como se te ocurre dejar a Sousa en la grada, chaval Si físicamente y el que más aporta en ese medio campo El que más trabajo de equipo hace Aunque se ha tenido un banquillo para el partido Baraja, hermano Yo, repito, no tengo nada en contra tuya Pero es que aquí estás de más desde hace un mes y medio Mínimo Por no decir desde que acabó la temporada pasada Yo quería confiar Ya no quiero Porque esto ya es irreversible Yo quería confiar Digo, bueno, hombre, el Pipo, yo qué sé El año que viene Hace el equipo él con Torrecilla, mano a mano Uno que es sabia de fútbol Que jugó a fútbol Que conocerá fútbol Torrecilla, que tiene sus contactos Mierda para uno y mierda para el otro Porque Torrecilla, vamos Fichajes estelares, hermano Que no funcionen en la mitad Baraja no da con la tecla Bueno, pues nada, seguimos Repito Nos robaron Vaya robo Injusticia Mejoría El equipo mejoró El equipo mejoró Vaya robo Yo te estoy diciendo que el Sporting mejoró Y que nos robaron Que trabajes en el comercio O en la luna de España ¿Dónde trabajas? O en la TPA Estoy entre los tres Tenemos un problema serio Yo ahora mismo afirmaba que se terminara la liga Aunque tuviera siete meses más yo Porque esto está complicado Está muy complicado el tema Y voy a deciros una cosa Llevo más de 30 años de socio Desde que era un chaval A juntaba perros Para poder ir al fútbol a Gijón Nunca marché del fútbol Nunca antes de que pitar al árbitro Nunca en mi vida Lo juro Por este guaje Que nunca lo hice Pero pienso que el Sportinguismo debiera Manifestarse de alguna forma No pasaría nada por un domingo No ir nadie al campo En manifestación A ver que opinen aquí los fenómenos estos De consejo que tenemos De administración De todas formas hay una cosa clara Y una pirámide El consejo El torbellino de Torrecilla Y Baraja que da lo que da Pero ojo El equipo tampoco hay en ninguna Bueno chavales Dejamos aquí con este elemento Que yo tengo cosas que hacer Adiós Leve mejoría chavales Recordad Vaya robust Si no llego a ser por eso Estamos a... Chavales Adiós ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Me he jugado al Sporting me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Profesión, porque no seré uno más del montón especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.